Jalisco Jalisco Si se pasan Pues los caso Es muy famoso Y mundialmente Lo conocen los cinco continentes Pa' decirlo aquí orgullosamente Para ser grande fue un hombre valiente Con huevos y sabe usar la mente Respeten que es de carácter muy fuerte Fuerte anda por todo el país Armamento militar por ahí Los artillados van avanzando Los drones en el aire vigilando Diez mil personas traigo a mi mando Y aquí la empresa sigue generando Postales verdes y los azules Pues ya tenemos esas magnitudes Y por Canisco aquí ando yo No me despido, aquí sigo 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 No me despido, aquí sigo